Hubo una entrega de algunas pipas por parte de lo que es Cedesol, algunas de las comunidades, entre ellas está El Ojo Seco, la comunidad del 12 de diciembre. No recuerdo bien si es el 12 de diciembre o el Cerro Gordo. No quiero también afirmar una cosa o la otra porque no lo recuerdo bien ahorita. Y se quedaron dos aquí en la cabecera municipal, una a cargo del regidor Saul Rivas y la otra bajo el resguardo de Alfonso Alemán, que es el encargado de servicios públicos. Ellas se van a encargar de dar servicio a la gente que carezca de vital líquido que es el agua. Ellos serían los encargados y se queda bajo su resguardo como dato. Ya al terminar, pues ya se entregan nuevamente a la administración. Son como de la administración, pues más bien. ¿Y la gente que requiera el servicio, va a haber algún teléfono o cómo se va a estar manejando? Pues más bien yo creo que va a ser por medio de lo que es servicios públicos. Y ahí se podían en coordinación tanto el de servicios públicos como el regidor Saul Rivas. Aquí sí hay que aclarar tú, Lupita, de que se le va a dar servicio a la gente que no tenga cortada su agua por no pagarlo. Yo creo que aquí es a la gente que tiene el servicio, pero que por el momento no le llegó el agua o no llega. Ya ves que hay unas habitaciones, casa habitación, donde el agua no llega normalmente, diario o, bueno, no la tenemos diario, pero pues sí se batalla más para algunas casas. A esas habitaciones sí se les va a poder dar el servicio. A la gente que tiene su agua cortada porque no la ha pagado de tiempo atrás, pues sí le hacemos la sugerencia de que acuda, de a ver de qué forma se puede hacer un convenio, un trato ahí con el del agua, que es René Favela, y ojalá ahí se pueda, porque sí se sabe, o sea, nos damos cuenta que hay alguna gente que no paga el agua y que la tiene cortada, pero sí exigen el que le lleven agua en pipas. Entonces, pues ahí es ya, bueno, viene a contraponerla, de la gente que sí está al corriente y que no lo, o sea, que lo necesita y que no le llega, pero sí, esa es la finalidad de las pipas que se entregaron hoy en la mañana.